El texto íntegro del proyecto menos el literal H del artículo 11 del proyecto de ley presentado. Por favor, señores y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. Si existe alguna novedad, por favor, informar a la secretaría. Muchas gracias. Se procede entonces ahora a un nuevo registro y esta vez se trata de votar el primer bloque propuesto por el ponente del proyecto, la asambleísta Patricio Chávez, exactamente, el presidente de la Comisión de Transparencia, para que se apruebe en bloque todo el proyecto de ley, en su texto, a excepción del literal H del artículo 11. Este es el primer bloque de votación. Comienza la parte relacionada con el registro, son 107, 108 legisladores presentes en la sala. Ahora, ya cuando se cierre el registro, sabremos el número definitivo de personas de asambleístas habilitados para participar de esa votación. ¿Qué es lo que contempla también este proyecto de ley artículo 12 de la acreditación de las personas voluntarias? La acreditación de las personas en servicios de voluntarios se efectuará mediante certificación expedida por la entidad de voluntariado en la que se realiza la acción, en la que deberán constar como mínimo, además de los datos personales e identificación del voluntario y de la entidad, los siguientes requisitos. Acreditación de que el sujeto esté interesado y tiene la condición de voluntario, la fecha, duración y naturaleza de la prestación de efectuar ese voluntariado. También se establece que de los proyectos y programas de voluntariado, estos serán y se realizarán a través de los siguientes requisitos. Registro que se realizará según el proceso establecido en el Sistema Nacional de Voluntariado del Ecuador, identificación y firma de responsable del programa, fines y objetos que se pongan, descripción de las actividades que comprende, tiempo de duración prevista para la ejecución, descripción de la población o grupo objetivo de la intervención de la acción voluntaria a cumplirse, así como criterios para determinar el perfil idóneo del voluntario en cada una de las acciones a realizarse, medios y recursos precisos para esa ejecución. Otro de los artículos contempla la incorporación para las personas voluntarias y se determina que esta incorporación de personas voluntarias a las organizaciones de voluntariado deberá colaborar en ellas y se formalizará por escrito mediante un convenio que además de determinar el carácter altruista de la relación tendrá como mínimo el siguiente contenido. El conjunto de derechos y deberes que corresponda a ambas partes que deberá haber respetado a través de la presente ley, pero también el contenido de actividades y tiempo dedicado en comprometerse a realizar ese voluntariado. El proceso de formación e inducción que se requiera para el cumplimiento de sus actividades, duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación por ambas partes. Se registran ya 122 legisladores presentes en la sala. En los próximos segundos se cerrará el registro y procedemos con esta votación que se refiere, insistimos, al primer bloque, la aprobación del texto completo del proyecto de ley, a excepción del literal H del artículo 11, para luego en una tercera votación, que sería al segundo bloque, determinar qué pasa con ese literal. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Patricio Chávez en el sentido de votar el texto íntegro del proyecto de ley orgánica para la acción voluntaria, a excepción del literal H del artículo 11. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Empieza la votación rápidamente. Dos formas de votar se han utilizado hasta este momento. Mayoritariamente se puede observar que son votos afirmativos. Hay un voto en contra hasta este momento. 63 votos a favor de respaldar esta moción para que se apruebe el texto íntegro, a excepción del literal H del artículo 11 de este proyecto de ley, que corresponde a la ley orgánica para la acción voluntaria. Existen los respaldos, superan los votos mínimos necesarios cuando hay 92 y aumenta la votación y todavía faltan parlamentarios y parlamentarias por consignar sus votos. Continúa el proceso de votación. Se mantiene un voto negativo hasta el momento, mientras crece el número de votos a favor o votos positivos en lo que atañe a aprobar el texto íntegro del proyecto de ley, a excepción del literal H del artículo 11 de la propuesta que se ha presentado. En este proyecto de ley también se habla de los mecanismos de denuncia. En caso de vulneración de sus derechos, las personas voluntarias podrán utilizar las acciones jurisdiccionales previstas en la Constitución de la República y la ley. La Defensoría del Pueblo de Oficio, a petición de la parte, podrá patrocinar las acciones constitucionales o impulsar las acciones legales en el marco de sus competencias para velar por los derechos de las personas voluntarias, sin perjuicio de la actuación de la Defensoría Pública, que podrá presentar su servicio y prestar también su servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas voluntarias en todas las materias e instancias. Pero también se establece la colaboración público-privada en actividades del voluntariado y entre los artículos consta también las instituciones estatales. En este artículo, que es el 17, se determina que las instituciones estatales que incorporen programas o proyectos dentro de sus agendas e incorporen acciones de personas voluntarias deberán formalizar por escrito mediante un convenio y formalizar por escrito los términos de la colaboración, considerando los derechos de las personas voluntarias, en especial de grupos de atención prioritaria. Estamos a punto de cerrar la votación. Al momento hay 119 votos afirmativos y un negativo. Faltaría solamente por confirmarse dos votos para completar los 122. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 119 votos afirmativos, un voto negativo, cero blancos, dos abstenciones. Ha sido aprobado el texto íntegro del proyecto de ley orgánica de acción voluntaria, a excepción del literal H del artículo 11. Pasamos a votar. ¡Gracias!